La ciudad costera de Guayaquil vive escenas dramáticas por la crisis del coronavirus. Los hospitales están desbordados por el influjo de pacientes, los familiares desesperados. Mi abuela falleció, mi mamá anda con todos los síntomas, mi hermana de 15 años también anda con todos los síntomas y el gobierno no hace nada, no hace nada. Aquí tenemos prácticamente que venir muriéndonos para que nos atiendan. Esperan que se mueran acá afuera para ir a atenderlos hoy. Y ya cuando ya están muertos se los llevan a sus familiares. Es una irresponsabilidad, no sé tan duro que es esto. El personal sanitario exige urgentemente protección. Se teme que unos 1.600 de ellos pueden ya estar infectados. Ante el creciente número de fallecidos, la municipalidad de Guayaquil instaló contenedores refrigerados para que sean usados como morgues temporales. Según datos del Ministerio de Salud, a nivel nacional se reportan actualmente más de 240 fallecidos. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno ha afirmado que los números oficiales se quedan cortos y prometió mayor transparencia. El número de contagiados por coronavirus ya supera los 4.400, lo que convierte a Ecuador en uno de los países de la región más afectados por la pandemia.